¡Brenda! ¡Vuelve! ¿A dónde vas? ¡Archie! ¡Vámonos! ¿Me cambiaste por un Puppet? ¡Me encanta Snapchat! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Snapchat! ¡Somos tan hermosas! ¡Oh sí! ¡Mira! ¡Un filtro de bebé! ¡Vamos! ¡Filma a nuestros padres! ¡Los bebés luchan por un Puppet! ¡Oh! ¡Son tan lindos! La novia está aquí para encontrarse con el novio. Pero el novio es demasiado alto. ¡Archie! ¡No puedo alcanzarte! ¡Pero tengo una idea! ¡Tacones Puppet! ¡Puedo ser tan alta como quiera con ellos! ¡Y bien! ¡Demasiado alta! ¡Ahora es perfecto! ¡Pastel de bodas! ¿Llamas a esto mesa de recepción? ¡Tengo que hacer todo yo misma! ¡Ahora es perfecto! ¡Pastel de bodas! ¡Ups! ¡Me voy a caer! ¡No! ¡Danos un me gusta para que Brenda pueda esquivar el pastel! ¡El pastel está a salvo! ¡Ahora comenta abajo! ¡Archie atrapa a Brenda! ¡Cariño, siempre te salvaré! ¡Gracias, cariño! ¡Todo tiene que ser impecable! ¡Un Simple Dipple usado! ¡Casi no lo vi! ¡Mamá, deberíamos agregar un corazón aquí! ¡Nancy, no seas tonta! ¡Ve a hacer algo útil! ¡Oh, un Puppet! ¡Mamá, este corazón es para el arco! ¡Gracias, Julia! ¡Gran idea! ¡Y ella es mi hermanastra! ¡Wow! ¡Squishies! ¡Una mesa completa de ellos! ¡Los amo! ¡Wow! ¡Oh, Squishy y slime! ¡Dos en uno! ¡Wow! ¡Un Squishy de bodas! ¡Oh, hola! ¡Hmm! ¡No puedo mantener mis manos quietas! ¡Ups! ¡Ese era el verdadero pastel! ¡Eso es tan incómodo! ¡Primer baile! ¡Y la misteriosa niebla hace que este momento sea aún más romántico! ¡Es tan increíble! ¡Voy a llorar! ¿Dónde está el fuego? ¡Veo humo! ¡Espere! ¿Esto es una boda? ¡Falsa alarma! ¡Siempre lloro en las bodas! ¡Cásate conmigo! ¡De ninguna manera! ¡Arruinaste un momento tan romántico! ¡Felicidades! Brenda está obsesionada con los ramos de Puppet. ¡Tengo una idea! ¡Cariño, este ramo es para ti! ¡Pegue spinners a las brochetas metálicas! ¡Pinta ramas de helecho artificial plateado! ¡Arma un ramo! ¡Decóralo con cintas de raso y flores! ¡Spinners! ¡Es perfecto! ¡Y este es el ensayo! ¡Un anillo para la novia! ¡Es maravilloso! ¡Corta la parte flexible de un sorbete! ¡Haz un anillo! ¡Píntalo con aerosol plateado! ¡Agrega un anillo para el novio! ¡El anillo es demasiado pequeño! ¡Archie, ¿por qué estás gritando? ¡Eso es fácil de arreglar! ¡Mira! ¡Encaja perfectamente! ¡Gracias, mi amor! Brenda y Archie decidieron casarse. Sus hijas, Julia y Nancy, se convertirán en hermanastras. ¡Familia, sonría! ¡Acérquense! ¡Eso no salió bien! ¡Sé cómo ayudar! ¡Puppet! ¡Toma! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Impresionante! ¡La sesión de fotos fue un éxito! Debería ajustar este lado del arco. ¡Seré rápida! ¡Oh, lo llevé demasiado lejos! ¡Ya veo! ¡Ups! ¡Me encantan las bodas! ¡Bú! ¿Asustada? ¡Julia! ¡Fue una broma tonta! ¡Regalos de boda! ¡Un globo plateado! ¡Muy impresionante! ¿Y qué hay aquí? ¡Hay un bebé en la caja! ¡Un bebé! ¡Es solo una muñeca! ¡Relájate! ¡Oh! ¡Oh, vaya regalo! ¡Regalos de boda! ¡Abramos este! ¡Abramos este! ¡Archie! ¡Levántate! ¡Es un muñeco! ¡Bonito regalo! ¡Eso es todo! ¡Aquí están los tirantes antiestrés! ¡Son incluso de tu tamaño! ¡Corta un pop-it en tiras! ¡Cóselo a los tirantes! ¡Ahora está mejor! ¡Archie! ¡Te ves hermoso! ¡Mi papá se va a casar con tu mamá! ¡Oh! ¡Una tiara de novia! ¡Devuélvela! ¡No es tuya! ¡Tampoco es tuya! ¡Dámela! ¡No! ¡Ups! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Espera! ¡Esto es un desastre! ¡Relájate! ¡Ví un truco con cinta en Troom Troom! ¡Wow! ¡Oh, sí! ¡Sólo tienes que encintarlo! ¡Y tu mamá no se dará cuenta! ¡Vuelvo enseguida! ¡Mi tiara! ¡Está arruinada! ¡Cariño! ¡Ya veo! ¡No te preocupes! ¡Aquí hay una nueva tiara! ¡Es incluso mejor que la anterior! ¡Toma algunos simple dimple de colores! ¡Corta un simple dimple doble! ¡Agrega piedras decorativas! ¡Arma una tira y pégala a una diadema! ¡Agrega tul! ¡Oh, Archie! ¡Mi amor! ¡La lasaña favorita de papá debería ir al frente! ¡Papá estará feliz! ¡Helado de plátano para mamá! ¡Oh! ¡Ew! ¿Quién puso esta cosa asquerosa aquí? ¡No toques la lasaña de papá! ¡Se queda aquí! ¡De ninguna manera! ¡El helado de mamá estará aquí! ¡Lasaña! ¡Helado! ¡Esta pelea podría durar un tiempo! ¡Tengo una idea! ¡Combinemos los platos favoritos de nuestros padres! ¡Hecho! ¡Somos un equipo de ensueño! ¡Aquí están los anillos! ¡Qué momento tan importante! ¡Anillos! ¡Nancy! ¡Nancy! ¡Cariño, relájate! ¡Junta una cinta de raso! ¡Y cózala a un pop-it! ¡Cosa un alfiletero de satén y una cinta en el centro! ¡Pega perlas! ¡Les está tomando tanto tiempo llegar aquí! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Por fin! ¡Perfecto! ¡Hice lo mejor que pude! ¡Qué bebés tan lindos! ¡Oh, Brenda! ¡Felicitaciones! ¡Los gemelos son tan adorables! ¡Jenna, entendiste todo mal! ¡Estos muñecos son de mis hijas! ¿Dónde está el globo? ¡Elige! ¡Lo hice! ¿A dónde crees que vamos a pasar nuestra luna de miel? ¡Comenta abajo! Suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom.